Música Bienvenidos a mis recetas fáciles, rápidas y sanas Hoy vamos a hacer rosquillas caseras Ingredientes Un kilo de harina Tres huevos ecológicos Los zumos de una naranja y un limón Una cucharadita de anises en polvo 15 cucharadas de aceite ecológico de girasol Un vasito de licor Y 15 cucharadas de azúcar ecológico Echamos los huevos Y ahora el azúcar 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, así hasta 15 Y removemos bien Removemos hasta que nos salga un poquito de espuma Chicos, mirad que espuma me ha quedado Ahora hay que exprimir la naranja y el limón Pero un truquito, antes rallamos el limón Antes tenéis que lavar la cáscara, claro Bueno chicos, esto ya está Ahora lo tenemos que echar en la masa Tenemos que sacar el zumo de la naranja y del limón Y ahora lo echamos Una cucharadita de anises La levadura El licor Y muy importante 15 cucharadas de aceite ecológico Echamos poco a poco la harina Hay un momento en el que ya no se puede amasar más Porque la pala se rompe Entonces tendremos que amasar a mano Para que no se nos peguen las manos Tenemos que echar un poquitín de harina en la mesa Vamos amasando Me gusta amasar Mirad que bien nos ha quedado Hasta se alegra Ahora lo envolvemos en papel fin Lo metemos en el frigorífico Bueno, ahora desenvolvemos la pelota Pasadas 5 horas Hay que hacer un circulito Para que quede bien la rosquilla Y después de esto ya A freír A que están quedando bien ¡Voilá! Aquí están Las rosquillas caseras y ecológicas ¡Ale! Ya podéis hacerlo vosotros ¡Adiós!